Vale, esta es la sala, esta es la cocina, está toda equipada la cocina con sus cosas, aquí está el lavavajillas, el horno, cocina, microondas, un poco esta área, aquí está la sala, tiene unas tremendas vistas a Plaza España. Este es como el Central Park de Madrid, ¿vale? Vale. Este es un poco el pasillo, el baño. Bueno, la habitación que está en alquiler ahora mismo está muy, está de Londres, ¿vale? O sea que no, está un poco feita, no está arreglada, pero está de, pero igual tiene unas vistas y una luz espectacular. Su aire, su escritorio, desk, la cama, su armario. Su aire, su aire, su aire.